Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico, individualista. Decido que no te quiero escuchar, decido no formar más de tu plan. Cuántos ríos de sangre han de correr, tanta muerte ya, y tanto horror, tanta injusticia. Cuánto tiempo para reconocer que la historia es, otra vez, todo de vuelta. Decides que no le sirve luchar, decides que no le sirve luchar. Yo estaba en el corto paso hace tiempo atrás, yo estaba en la rosaria, solo en Tucumán. Espíritu sedentista, vuelve a oír, gente que no puede decir, hey, no te metas. En Neuquén resiste salud, lucha obrera, movilización, dos bastones acechan también vos y yo. Decides que no le sirve luchar, decime que no le sirve luchar. No te metas. Si estaba en el corto paso hace tiempo atrás, yo estaba en la rosaria, soy en Tucumán. El espíritu sedentista puede oír gente que no puede decir ¡Eh, no te metas! Ya estaba en el Córdoba, su hace tiempo atrás Ya estaba en el Rosario, soy en Tucumán El espíritu sedentista puede oír gente que no puede decir ¡Eh, no te metas! Ya estaba en el Córdoba, su hace tiempo atrás Ya estaba en el Rosario, soy en Tucumán El espíritu sedentista puede oír gente que no puede decir ¡Eh, no te metas!